Creo que Gareth Bale lo está haciendo bien, desde que llegó lo ha tenido un poco difícil, no ha hecho la pretemporada, ahora está lesionado, así que no es fácil para él. Si hablas con él puedes ver que está muy emocionado por jugar, por estar en el equipo, por estar cada vez mejor, hay que dejarle tranquilo, no presionarle, vamos a presionar a otros jugadores, ahora hay que dejarle tranquilo porque estoy 100% seguro de que lo va a hacer bien para el equipo, porque es un jugador fantástico, es un chico estupendo y siempre quiere aprender, esto es lo más importante. Desde luego la gente le presiona mucho por lo que ha costado, viniendo del Tottenham, pero creo que no es bueno para él, creo que hay que intentar ayudarle y no presionarle, hay que presionar a otros jugadores, creo que eso sería lo mejor, y dejarle tranquilo, porque estoy 100% seguro de que lo va a hacer muy bien para el equipo. Me gusta verlo, porque no puedo jugar juntos, lo que más quiero es jugar juntos con ellos, porque yo le veo un gran jugador, como me copia, o algo, él tiene su forma de bater las faltas, como yo tengo la mía, si me pedir consejos, yo seguro le voy a dar, porque me gusta a él, yo he sentido una gran simpatía por él, un chico muy humilde, que quiere aprender, que lo veo tranquilo, pero yo no le veo que quiera me copiar, y no le veo que no podemos jugar juntos. Lo que más quiero es jugar junto con ellos porque yo le veo un gran jugador como Di María, como Reze, como Morata, como Karim. Yo quiero jugar con los jugadores buenos. Así sí se pueden ganar cosas importantes.